Uno de mis objetivos de toda mi vida profesional, el que Galicia dispusiese de la cartografía que tenían otras regiones de España. La realidad es que nunca Galicia fue considerada bien porque faltaban mapas, o sea, no hay vueltas que darle. Muchos de los mapas históricos que hay aquí son más o menos interesantes, pero tienen poco valor científico para la época en que fueron hechos. Por ejemplo, cuando Felipe V llegó a España, lo primero que hizo, su abuelo, el rey Sol, le dijo que hiciese cartografía de España, porque sin mapas no se puede gobernar. El mapa es una fuerza militar, política y económica, y el que no crea eso está fastidiado, hasta tal punto que los políticos debían de conocer a fondo todas las posibilidades cartográficas de un país, porque ahí tienen retratada y tienen recogida toda la información del país sobre la que pueden tener que actuar. O sea, hoy día Galicia es posiblemente de las regiones de España con mejor cartografía en el momento actual. Gracias a la autonomía, pues se han hecho mapas a 5.000, a 10.000, el propio Instituto Geográfico. Cuando yo era director general del Instituto, lo primero que hice fue crear la delegación del Instituto Geográfico en Galicia. Puse al frente de ella a un ingeniero geógrafo que era marino de guerra y era gallego, y con el objetivo de que el 25.000, que se empezaba entonces, lo hiciésemos, y además esa fue la primera región de España que tuviese el 25.000, y así fue. El mapa no 25.000, se empezó con la cartografía digital, en la Coruña se hizo un congreso mundial de cartografía, se hicieron exposiciones, total, en una palabra, dándole a Galicia lo que le faltaba, porque no teníamos suficientes mapas de calidad. Gracias al esfuerzo de la gente del Instituto Geográfico y sobre todo a las autonomías, que se dieron cuenta enseguida que el territorio hay que conocerlo a fondo para poder actuar sobre él, para poder gobernar. El político que no conoce los mapas va fastidiado. A lo largo de la historia, pues los militares lo han sabido siempre bien, como un detalle de la importancia de la cartografía, durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, que se dieron cuenta de los fallos de la cartografía que había española en aquellos momentos, y tuvieron que hacer un levantamiento de España. Y el mapa, aquí hay ejemplares, por ejemplo, de la Hoja de Berín, del año 40 y del año 41, en donde en los mapas nuestros no aparecía la zona de Portugal, los signos convencionales eran pocos, la longitud estaba con respecto al meridiano de Madrid, y ellos hicieron una cartografía con unas características, pensando en la guerra, porque habían dicho a Hitler en el año 38, en nuestra guerra civil, que se hiciese una cartografía de toda la península ibérica. Y esta cartografía, 900 hojas fueron hechas por los alemanes, y además las depositaron en Endaya, en unos vagones de ferrocarril. Y estos mapas, es curioso porque eran mucho mejores que los mapas de los 50.000 españoles, pero los alemanes lo tenían allí preparando para la operación Fénix, para invadir España, y necesitaban de estos mapas, la cartografía. En la guerra terminó, los mapas quedaron olvidados en Endaya, en los vagones de ferrocarril, y los americanos se enteraron que se envolvía el pescado y la carne en los pueblos de alrededor de Endaya, con mapas. Y entonces rápidamente el servicio de información americano fueron y vieron que eran los mapas de los alemanes que se los llevaron a Estados Unidos. Nosotros ni sabíamos que existían esos mapas. Cuando yo tuve, me mandó el gobierno español a Estados Unidos al Army Map Service para colaborar con los americanos para la formación del nuevo mapa de España que se iba a hacer por fotogrametría, entonces allí se portaron muy bien conmigo y la primera cosa me llevaron a la biblioteca del Congreso y me regalaron unos ejemplares que me quedé emocionado. Era la hoja 303 Kerberin, de las dos ediciones que habían hecho los alemanes, y también la de Sinto de Limia, que no la había hecho ni el Instituto Geográfico, no había ni mapa, y los alemanes la habían hecho. Entonces lo traje a España, ya se habló de esto y se empezó a ver, pero claro, no eran los alemanes los únicos que les interesaba la cartografía de Galicia, eran también los Estados Unidos, porque hicieron varios vuelos, pero aquí figura una hoja del año, me parece, 57, bueno, el vuelo del 57 fue el mejor que hicieron, pero ellos hicieron un vuelo antes del 57, sin permiso del gobierno español, para poder un mapa de España, porque los mapas eran malos también, y los alemanes no les valían demasiado. Ellos tuvieron grandes fracasos en Europa cuando en la Segunda Guerra Mundial, por falta de una cartografía de Alemania adecuada para que la entendiesen los oficiales del ejército americano. Y entonces ellos hicieron esa cartografía, que es una cartografía muy buena, con unas curvas de nivel sensacionales, con una altimetría que es una maravilla, y entonces esto ha servido para que nosotros empezásemos a hacer nuestro mapa mejor. La nueva edición del 50.000 digital, que ahí hay un ejemplar, ya se han hecho varias ediciones, y del 1.25.000, porque el 1.25.000, como os decía, se empezó cuando se creó esta delegación del Instituto Geográfico en Galicia, y ya este mapa marcó, pues eso es una línea, para la cartografía que se hizo en el resto de España. O sea que tuvo prioridad la cartografía española en los acontecimientos cartográficos de aquella época. Y claro, me da un placer haber llegado a los 95 años, y cuando yo lloraba porque veía que Galicia no tenía nada. Y fíjese que cuando llegó aquí el primer borbón, Felipe V, en el momento, quiso hacer un mapa de España, que no había nada, y el mapa más bonito que se hizo entonces fue hecho por dos jesuitas, Martínez y de la Vega, que el marqués de la Ensenada, que era un marino de guerra, que fue ministro, con ello se dio cuenta la necesidad que había de un mapa adecuado de España, pero no lo había. Y se hizo este mapa, y el mapa está en la Biblioteca Nacional, pertenece a la Real Sociedad Geográfica, es una maravilla. Y aparece toda España, el relieve es muy bueno, la representación de los núcleos de población generalizada muy buena, pero falta Galicia. En Galicia no se atrevían a meterse porque era muy difícil, las comunicaciones, la actuación allí, y entonces eran cosas como muchos de los mapas que vemos aquí, que tienen el mérito, por ejemplo, el de Fernando de Férez, de Dominico, de Orense, que fue a México y escribió una geografía de Galicia, y al hacer la geografía decidió hacer un mapa como podía hacer. Y es el mapa que figuraba en muchísimos atlas, que claro, lo recogieron atlas como el de Blaeu, el de Ortelios, y entonces se divulgó mucho y aparece en muchos sitios, pero es un mapa hecho sin grandes pretensiones. O sea, en Galicia la figura clave que tenía que tener un monumento, verdaderamente, y creo que en algún sitio lo tendrá, es cuando Fontán, gallego, catedrático de matemáticas sublimes en Santiago, persona que tenía muchísimas posibilidades, pues fue diputado, fue el primer director de la Escuela de Ingenieros Geógrafos que se cargó en Madrid. Este hombre, que tenía muchas posibilidades, decidió hacer el mapa de Galicia porque Galicia no tenía mapa, y hizo ese mapa de Fontán, ese no es el original de Fontán, el original de Fontán está en un solo color, es a escala 100.000, pero es una maravilla porque hizo una triangulación geodésica, hizo más de 2.000 puntos astronómicos, y yo no me explico como una sola persona, con su propio dinero, porque apenas tuvo ayuda oficial, pudo levantar ese mapa, que sirvió para hacer, bueno, te digo yo, los mapas que vinieron detrás, que vemos de Coello, y muchas cartografías se basaron en el mapa de Fontán, hasta que el Instituto Geográfico empezó a hacer, en el año 1875, Fontán marcaba la pauta, y aún hoy día es un mapa muy bueno, y tiene el mérito que durante mucho tiempo nadie se preocupaba de Fontán, ahora se habla un poco porque hay una fundación Fontán, y porque se ha popularizado un poco el mapa, pero realmente el mérito de haber hecho lo que hizo en su momento, por lo que hizo un mapa escala 100.000 que lo que se hacía en Europa, y que he hecho con su propio dinero, con muy pocos medios, le ayudó un tal Rodríguez, que fue el catedrático de matemáticas sublimes de Santiago, antes que él, y que estaba, había trabajado con el orden al surbe, y en el Reino Unido, y había hecho la geodésia, incluso trabajó en la red geodésica de la India, y este Rodríguez le mandó a Fontán mucha información, porque lo conocía, incluso le compró unos aparatos, o alguno de los teodoritos que utilizó Fontán. De modo, ha habido figuras para mí de la cartografía gallega, que es Fontán, que es Cornide, que son dos figuras impresas, y es Fernando Ojea, que tuvo el mérito de que se era un dominico, que hizo una geografía de Galicia, que tenía mucho cariño por Galicia, y que hizo un mapita que se ha popularizado mucho, muchísimo, muchísimo, y en muchas atlas aparecía. Pero bueno, esas son las figuras así claves de la cartografía gallega. Bueno, no le doy más el rollo, porque hablar de cartografía, para mí, 66 años, he sido catedrático de representación cartográfica en la Universidad Politécnica, he tenido la oportunidad de ser presidente del Consejo Superior Geográfico y de muchas cosas internacionales, pero en todas las partes he llevado un poco la idea esa, cómo una región como Galicia estuvo sin cartografía, y hoy día puede presumir, y yo lo puedo ver ahora, de tener la mejor cartografía de España. Nada más. Bueno, pues buenas tardes. Después de hablar don Rodolfo Núñez, es difícil poder hacer alguna explicación, pero yo que son o director da Fundación Penzol, que está radicada en Vigo, y do que proceden, pues no sé, a mayoría dos mapas que aquí están, a reproducción, estas son reproduccións, pues farei más ben unha exposición de tipo descritivo, no? En primero lugar, o que quiero é agradecer ao Consello de Berín, y especialmente a Vicente, y a esta Aurora, polo seu interés y polo seu traballo, y además, pues mostrar a satisfacción da Fundación Penzol en poder levar a cabo colaboracións de este tipo, porque, al fin y al cabo, o que pretendemos es que os nosos fondos podan ter tamén unha función formativa que nos sirvan tamén para identificarnos máis coa nosa terra y sentirnos máis galegos, no? Os mapas cumplen moitas funciones, que xa foron enumeradas, e que eu non vou a repetir. Pero hai unha a que, en sí, me gusta sumar a todas esas, que os mapas tamén son unha fonte para o estudio da historia, e son tamén unha fonte para a identificación. E ter un mapa, e que apareza o noso povo, que apareza o noso lugar, eso nos dá, bueno, non sei se estou ben situado, porque aquí xente, esto, se perfora non dar as costas aí, este, nos fai sentir orgullosos, entón, 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 antes, se fixo referencia a Fernando de Osea, a Fernando de Osea, e ese dominico, nacido en Aurense, no ano 1660, que desde México, fai esa xeografía, e incluye un mapa, un mapa, que logo está reproducido en Atlas, e aquí temos varios exemplares, todos basados nesa reproducción. Isto, vamos, o que eu valla dicindo, pois tamén sirve un pouco para o recorrido da exposición, non? Entón, concretamente, os que temos aquí, pois son do ano 1600 reproduccións, do 1611, do 1635, e do 1636. E despois hai ali un mapa, máis ampliado, que tenga curiosidade, de que a parte de Galicia, a toma tamén deste mapa, é dicir, este mapa, durante moitos anos, serviu de referencia. Ten unha curiosidade tamén, que é a presentar a Galicia, Galicia que tenga aparecido, en outros mapas anteriores a todos esos, non aparecía como algo diferenciado, mentras que nestos mapas se aparece como tal, e ademais designada como Galicia-Renum, con unha personalidade propia, non? De país. Logo despois, hai mapas aí xa, de cartografía posterior, que non son feitos realmente con métodos científicos, pero que se basan en conocimentos, en pedir información, etc. En algúnas deles, veredes, como se reflecte a historia de Galicia, porque aparecen, por exemplo, a división das sete antiguas provincias do reino de Galicia, a Coruña, Betanzos, Mondoñedo, Santiago de Compostela, túi, Lugo e Ourense, e incluso hai aí un mapa tamén informativo de cando empezan a facerse as carreteras, non? Hacia lá, pois hai un trazado de carreteras, dunha carretera que xa estaba feita, de Madrid-Coruña, e non, 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 eso é anterior, é anterior ao mapa de Fota. E... Anterior é o de... No, pero este son... Este é un mapa de construcción, o mapa de Fontán falaremos despois, pero non é de Fontán. Este é un mapa que representa a carretera xa construída de Madrid-Coruña e todo o proxecto da carretera a... por Benavente, a Ourense, que chegaría logo despois a Vigo, non? Ainda sin... sin facer. Bueno, hai algúns outros mapas donde xa Galicia aparece incorporada a coroa de Castela, pero que aparece tamén como unha entidade administrativa propia, con entidade propia, non? Logo, aparecen xa... hai un mapa con as novas divisións. A partir do ano 1833, os mapas xa representan a nova división en provincias. E isto, curiosamente, Ourense é a que permanece, porque as demais, pois, Mondoñedo e isto colle parte Lugo, parte... aquí se queda Coruña, etc. Santiago desaparece como tal, aparece Pontevedra, desaparece Tui, bueno. E de Ourense tamén hai algúns mapas, non? Hacia este lado. Os mapas son dos do século XIX, de 1856, un e de 1868 e outro do século XX, de 1910. Bueno, hai un deles que está dedicado a Eduardo Chao. Eduardo Chao é un personaje moi importante na política e isto de Galicia e de España. Chegou a ser ministro na Primeira República. era un liberal. Era fillo de un farmacéutico boticario de Rivadavia, Xoxe María Chao, que se establece en Vigo. E este... toda a súa familia foi xente moi avanzada desde o punto de vista liberal. Incluso este Eduardo Chao sufriu un atentado, bueno, hai que ir polas terras de Dalín, unha campaña electoral, e este... Eduardo Chao funda, por exemplo, a Escola de Artes e Oficios de Vigo, é un meteólogo, é un home que ademais apoia a cartografía e o ministro, como digo, o seu cuñado, Juan Compañel, que estaba casado con o irmán del, é o que edita cantares gallegos de Rosalía, porque había unha relación moi grande con Murguía e con... coa súa esposa, non? E o irmán de Eduardo, Alejandro, Alejandro Chao, edita en La Habana follas novas, é dicir, que son os que de alguna forma están apoyando toda que é la concienciación de Murguía para esa etapa do resurdimento galego, non? Hai un mapa dado de Cés de Ourense, que é un mapa de Cornide, o que facía referencia como... Bueno, Cornide ten unha importancia moi grande como personaxe dos ilustrados, non? E ali na Fundación Penzol temos algunhas das súas publicacións dentro da nosa biblioteca, non? Agora estou recordando unha de un estudio sobre a Torre de Hércules con uns mapas además moi interesantes de cortes en alzado e cortes esto en paralelo, non? En paralelo a base e tal. Bueno, e en ese mapa de Cornide tamén vemos a historia porque aí, por exemplo, aparece a diocese de Ourense sin a parte de Rivadavia e de Padendra que pertenecían a diocese de Tui e que no ano 1955 se incorporan a esta de Ourense, non? Ainda quedan partes de Galicia que pertenecen a Astorga e que non están incorporadas realmente ao que é o territorio da nosa autonomía. Bueno, é un detalle e tal. E respecto de Fontán na Fundación Penzol nos temos exposto de maneira permanente nunha parede e que enseñamos a todas as visitas unha reproducción do mapa que ele entrega a raíña María Cristina de Borbón no ano 1834 despois de dazasete anos de traballo e de gastos que como xa dixo Don Rodolfo asumiu el do seu propio peto. Fontán é un personaxe importantísimo igual que o Xosé Rodríguez o que aludiu que é conocido máis polo o matemático de Vermes en unha aldea de Lalín que este era de familia moi humilde e claro ocupou todos esos postos foi unha personalidade internacional ademais e foi maestro foi profesor do propio do propio Fontán entón o mapa o mapa de Fontán ese logo se reproduce e se reproduce e se fa unha edición en París no ano 1845 se foi en París porque o parecer aquí en España non había gravadores para poder facelo porque a raíña quería que se fixera aquí e ao final acabou facéndose en París e editando nos temos tamén nos nosos fondos este mapa que bueno que está en tipo Atlas en tipo libro que se abre por láminas e hai unha reproducción hai nun panel de ese mapa bueno este mapa aparte de toda a importancia que se refire pois ten tamén esa importancia e atuvo para todos aqueles que tuveron un movimento galeguista de resurgimento da identificación no país aparte de ser unha ferramenta estupenda para o trazado de carreteras de ferrocarriles das divisións territoriais etc todas esas funcións e otero pedrallo contemplando o mapa de Fontán o que dice é que é o rostro da Terra da Terra referéndose a Galicia realmente é o rostro de Galicia e aí nos vemos todos plasmados e máis cando ele no ano 1947 vai a Buenos Aires convidado pola xente da emigración ainda vivía Castelao e ali isto se funde nun abrazo e Castelao cando o recibe e dice abrazarte a ti é abrazar a Galicia e ele levaba consigo a reproducción do mapa de Fontán do ano 1834 o autógrafo e ali dixo levo isto porque toda Galicia vai nela nela queria decir na carta xeométrica de Galicia que era como así se denominou o mapa que pixo Rodrigo Fontán Rodríguez ele sobo que me viu escribiu non si le pasou por Virín le pasou por todo Galicia e todo o que iba vendo e mirendo anotaba un cruzeiro un puente xero de Madeira un puente xero de Pedra e ese manuscrito está na regra a Academia Gallega ese manuscrito tuve un armado tamén con Terro Pedrario e ha dicho na calición por que le faltan dez páginas ese manuscrito bueno cualquera sabe por que de onde son las páginas no lo sé no lo sé son da comarca de Berín porque alguén de Berín foi por ali e as pero bueno eso vamos a ver aqueles que manexamos bibliotecas e arquivos as que manexamos bibliotecas e arquivos xa sabemos que hai que ter especial cuidado co material e que hai algúnas persoas que non se dan conta o daño que cuando que fan con ese tipo de accións porque están privado privando ao resto da xente poder investigar poder traballar sobre eso e entón claro o Lévano bueno a veces é con un sentido moi pobre do que de poseer algo pero para que te sirve se realmente non está prestando un servicio á sociedade por eso moitas veces nos que na Fundación Pézor estamos recibindo con moita frecuencia do azón porque dinheiro non temos ali o que nos dan de maneira gratuita sabemos que o que estamos custodiando e a nosa responsabilidade é que eso se dispone sempre para a sociedade de maneira gratuita e que é claro temos que vixear tamén que é o que entregamos e que é o que se nos devolve e como e cando é unha cousa delicada incluso estamos presentes no momento en que se falla consulta pero bueno ese detalle de por qué e quen pois verá que porque hai moito desalmao en ese sentido bueno pois nada eu logo despois estuve vendo tamén todas as reproduccións que proporcionou o Rodolfo e realmente é unha maravilla tamén de eso pero bueno xa el palou a vos non un minuto para contarvos como estamos hoxe o o primeiro mapa máis ou menos decente do que temos idea deste siglo é un mapa de hacienda do catastro final dos anos 40 temos aí unha reproducción non o comprei porque me pediron 9000 euros por el entón fixo xe Carlos unhas fotografías e aparece o corazón de Berín cando xa de verdad se empezamos a utilizar é un aspecto urbanístico porque os planos hasta que como decía o señor Rodolfo se fixou o 5000 na xunta e que non había nada era unha cosa un papel cunha raya es decir as normas urbanísticas do ano 86 é unha cousa como o dibuixo dun neno unha cousa unha raya ten o espesor dun solar xa para que os facades unha idea de que ese despois xa no no plan general do ano 98 que se empezou a facer no ano 93 94 xa estaba xa cartografía que fará il do 5000 e incluso a un 1000 no que son os núcleos urbanos no plan de 2012 volvese a facer un vuelo que xa precisa un pouquinho máis xa temos un plano a un 1000 bastante bastante decente pero o último que se está ampliando ahora xa con tecnología GIS aplicámoslo no plan especial do balneario de Caldeleñas entón os mismos mapas de Google facendo distintas conversións de programa en programa imprímense en 3D en plástico unha maqueta de plástico que bota a impresora un día para imprimir un cachinho así pero sale o balneario todo tal cual as curvas de nivel a medio metro xa ahora xa a mayoría dos plas urbanísticos de cualquier cousa urbanística por tecnología satélite xa pescas todo e máis cuando vendes a arreglar unha carretera os baches pues os baches están dibuixados nunha fotografía para tecnología GIS recortado o cacho que se vaya a volver a asfaltar medido exacto llevo unha pasada unha pasada bueno solo contarvos esto porque esto todo está moi ben hasta foi unha suerte que non tiveramos mapas porque así non nos invadiu un aire e viñeron os franceses pero tuvei que escapar moitísimas gracias Rodolfo no 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 no